¡Gracias! 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 ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces vivir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces vivir así? Me puedo estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto es tu querer Me muero por que tú me creas Lo mucho que siempre te amé Me muero por que tú me creas Como puedes ser mejor Me muero por que tú me creas Me muero por más Me muero por más Me muero por más Me muero por más ¡Gracias!